Marta 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 Donde encontró a su hermana y se echaron del trabajo sin saber por qué No le dieron ni las gracias porque estaba sin contrato Aquella misma noche fuimos a celebrarlo Ya no tendrá que soportar a alguien que le sugerió Sonrisa, amigo, en la calle pasábamos las horas Sonrisa, amigo, por encima de todas las cosas Sonrisa, amigo Y yo he querido verse nunca y hoy ha venido a mí la llora Claudia tuvo un hijo y de Guille y los demás ya no sé nada Sonrisa, amigo, en la calle pasábamos las horas Sonrisa, amigo, por encima de todas las cosas Sonrisa, amigo, por encima de todas las cosas Sonrisa, amigo, por encima de todas las cosas Sonrisa, amigo, por encima de todas las cosas